aseguró que toda la droga que sale de ese país es boliviana. No existe otra hipótesis porque la cocaína que pasa por Paraguay proviene de Bolivia, eso es así mismo. Ahora, ¿cómo es que no se pudo detectar y detener a tiempo como para que no se exporte desde nuestro país? Y justamente es lo que siempre nosotros estamos diciendo, nosotros en la Senat somos 200 agentes especiales, no tenemos tecnología, nosotros pedimos siempre y rogamos en muchas oportunidades que existan radares para detectar, porque esto viene por aire y luego se traslada por tierra. El senador Ferry Agpi exige que la Cancillería pida una explicación al gobierno del Paraguay por acusar a Bolivia sobre la droga encontrada en Alemania. La ministra paraguaya dice que toda la droga que está en el Paraguay es boliviano, pero eso es y a falta de respeto, por lo menos un criterio de principio de derecho internacional que está faltando seriamente esta señora y por lo tanto vamos a exigir nosotros a la Cancillería que nos explique de qué manera ella sabe que esas 10 toneladas de droga que están en Alemania son bolivianas. Si son tan vulnerables o Paraguay es en este momento parte del equipo de narcotráfico que recibe droga boliviana, peruana, no sé de dónde, y distribuir en Europa, porque a veces es fácil lavarse las manos como queriendo decir yo no fui. Entonces Bolivia tiene que ser seriamente tomar esta acción contra el gobierno paraguayo para que nos aclare seriamente. El vicecanciller Freddy Mamani asegura que van a pedir que el Estado haga un reclamo correspondiente también al gobierno de Paraguay por haber mencionado sobre este secuestro de 10 toneladas de droga en Alemania responsabilizando a nuestro país. En relación al tema evidentemente por los canales correspondientes haremos el reclamo correspondiente y además es importante mencionar acá Bolivia de forma decidida, de forma soberana ha estado trabajando en la lucha contra el narcotráfico, los ilícitos que existen y obviamente corresponde no politizar por los medios de comunicación. precisamente hay canales diplomáticos en que haremos conocer nuestra protesta porque no es posible, digamos, identificar de manera directa y eso afecta políticamente la soberanía de un Estado y en ese contexto se trabajará. Y sobre la droga que cayó en una avioneta en el Chaco argentino el diputado José Urmachega afirma que esa cocaína salió desde el Chapare y lamenta que nuestro país se haya convertido en productor y exportador de droga. Ha salido pues del Chapare, no hay otra explicación, ¿no? A ver, el Chapare es el punto neurálgico, ¿no? De donde sale la ruta del narcotráfico de aquí, de Bolivia por el lado del Pacífico hacia Chile que está conectado con el contrabando de autos chutos también por el otro lado tienes la salida del narcotráfico por avionetas desde el Chapare donde se carga con aviones sobre todo del Beni, ¿no? Sobre todo del Beni que recogen esa carga y la llevan al norte del Perú la llevan a Paraguay y la llevan a Brasil y Argentina. ¿No es verdad? Esa es la ruta. La cocaína boliviana está apreciadísima en países como Alemania donde el gramo cuesta como 400 euros. ¿No es verdad? Por su lado, el diputado de Comunidad Ciudadana Daniel Pietro lamenta que no exista un manejo serio y responsable sobre lo que es la lucha contra el narcotráfico en el país y que no existan radares además para detectar a las avionetas que salen con cocaína. Lo que es lamentable es la pésima gestión del Ministerio de Gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Hasta el momento tenemos radares que puedan detectar todas las avionetas que están volando en territorio nacional. No existe una inversión, no existe un manejo serio para poder rastrear todas las avionetas. Yo creo que el Señor de los Cielos vive en Bolivia y puede exportar las toneladas y toneladas de droga que les da la gana. Las semanas pasadas hemos visto un informe del Ministerio de Gobierno que se ha destruido fábricas que tienen capacidad productiva de más de una tonelada de droga al día. ¿Por dónde sale esta droga? Ellos dicen que Bolivia es un país de paso de droga cuando se sabe y se evidencia con la misma información que da el Ministerio de Gobierno que Bolivia es un país productor de droga y además se evidencia también cada vez cuando nos enteramos en noticias internacionales que se ha descubierto droga boliviana o supuestamente boliviana que no existe un control serio de las avionetas y de los vehículos que sacan la droga del país. Entre tanto, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani asegura que se continúa luchando contra el narcotráfico menciona los últimos seis operativos con la aprehensión de más de una decena de personas. Fruto de ese trabajo, se han secuestrado dos estancias se han destruido dos pistas clandestinas se han secuestrado cinco armas de juego se han secuestrado dos cuadratras, tres motocicletas, un teri y se ha aprendido a cinco personas en esta oportunidad y también se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en dos millones cuatrocientos doce mil quinientos dólares. Asimismo, por la tarde, el 10 de julio ya en la ciudad de La Paz hemos presentado otro operativo donde nuestros efectivos del departamento de La Paz secuestraron en esa oportunidad setenta y tres kilos con doscientos gramos de cocaína y se ha secuestrado a siete se ha aprendido a siete personas vinculados de diferentes nacionalidades y se ha secuestrado un vehículo fruto de ese trabajo que han realizado nuestros efectivos en el departamento de La Paz se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en ciento cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y ocho dólares. Ya en fecha doce de julio a la cabeza de nuestro ministro de gobierno diferentes medios de comunicación y el ministerio público se constituyen tanto en el departamento de Cochabamba en el departamento de Béni en la oportunidad realizaron la destrucción e incineración de siete megalaboratorios que fueron encontrados por nuestros efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico fruto de esa intervención se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en más de dos millones de dólares. Cambiamos de tema se radicaliza la protesta de los gendarios municipales que inició con un paro de cuarenta y ocho horas y se extiende ahora un paro de setenta y dos horas al no tener respuesta de las autoridades municipales. Nosotros nos han convocado a una reunión a las cuatro de la tarde hemos llegado de la quinta después de realizar una asamblea general teniendo la esperanza de poder dialogar pero vemos que nuevamente están jugando al gato de ratón llegamos y ellos se fueron entonces vemos que nuevamente el alcalde está jugando con los trabajadores saliendo a decir que quiere reunirse con bombos y platillos pero sin embargo agarran y se van no llevándose a cabo la reunión ¿Ahora cuáles son las medidas que van a tomar? Se ha determinado por asamblea general continuar las medidas y continúa un paro de setenta y dos horas supuestamente que se han ido pues no que no estaban esperando pero en ningún momento han bajado aquí abajo y nos han dicho digamos ellos sabían que nosotros estábamos en la quinta municipal porque estábamos haciendo una protesta pacífica en la quinta municipal ustedes llegaron claro volvimos acá porque está nuestra casa y vamos a continuar acá ya mañana veremos que medidas más vamos a tomar El vocero de asuntos jurídicos del municipio cruceño Bernardo Montenegro confirma que hubo inasistencia pero manifiesta de parte de los gendarmes y asegura con documentación en mano que el municipio está haciendo todas las gestiones se convocó a tempranas horas el día de hoy para las cuatro de la tarde y lamentablemente no han asistido y más allá de las mentiras de algunos dirigentes del sector está la prueba un acta notarial donde se ha estado desde las cuatro de la tarde hasta las cuatro y media esperando a que lleguen nunca asistieron lo cual demuestra que no hay una verdadera intención del diálogo sino más bien lo que se ha denotado hoy día en sus movilizaciones una intención de politizar porque se ha visto agitadores políticos dentro de la movilización tanto cuando han ido hacia la quinta como cuando han estado aquí en alrededores de la plaza principal de la misma manera informar a la población que en ese espíritu de apertura hoy día se ha tenido una reunión con la defensoría en la cual se le ha expuesto todos los aspectos legales se ha demostrado que la solución a esta petición que han hecho que ha causado esta movilización que es las 49 personas que fueron retiradas está plenamente en el ámbito jurídico y más allá de las mentiras y de que se muestre una u otra cosa los papeles son los que mandan y retornemos al trabajo retornemos a donde la gente nos necesita es el ciudadano pausa en las noticias de TV han pasado 20 días y Juan Carlos Guarachi el dirigente de la COP no aparece Roberto de la Cruz convoca a tomar la dirigencia de la COP ante la ausencia de Guarachi cuando retornemos vemos y observamos que existe abandono de lente matriz además de todos los salvos